Ufff Ostras, lo que hay aquí Lo que hay aquí Lo que hay aquí Ufff Pero este está plagado, estábamos A ver, poco a poco Me hace falta Hot Dang Dang Vale Vamos a ver Vamos a hacer esto primero Vale, ya me están marcando los nidos Ya me están marcando los nidos Vamos a limpiar la zona Ufff, cuidado, cuidado, cuidado Que aquí hay muchos Vamos con escopeta Vale Que es esto Que cojones es esto Que cojones es esto, hombre Que cojones es esto Que cojones es esto Que cojones es esto No me jodas Hay una plaga ahí, viene una plaga Que es esto, una horda, hay una horda por ahí No me estás contado No me estás contado Claro que me hacía falta, también Me mintieron el escopetar Por fin Por fin ¿Dónde ha salido esto? No hay una plaga No hay una plaga No hay una plaga No hay una plaga Vamos a ir con Kai Vamos a ir con Kai Con Kai Vamos, ¿dónde con estas? ¡Tú rasos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! muy lento el base alto venga me he cargado y le he tirado una granada, no un coctel monotón no se porque me lo ha cambiado me he tirado me he tirado me he tirado a ver si le he dado la cabeza a ver si no me quedan vale otro ahí estamos ven vamos a buscar más niños mapa puedo marcar aquí tocaré marcarlo a ver si no perdemos tanto el tiempo a reparar ahí está no estará la horda por aquí vale vale eso serán suyas o ellas van por aquí vale vale allá vamos Vale, hay otro nido aquí. Hay otro nido aquí. Esto está en plana. Ahora vais a ir más topis o aquí. Va a recargar esto, por si acaso. Vamos a coger esto. Corre, 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 corre. Corre. Corre, 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 corre. Es popeta. No le he dado. Vale. Hay más. Es la orde. La puñeta es la orde. Ya con la puta de... Vamos a tomarnos un... Uno de estos. Hacemos así, ya de paso. Vamos de aquí. No le he dado más. Hacemos un guardado en la moto. No podemos. Ahora a mí que no. Puedo guardar. Puedo guardar. Vale. Mapa. Quedan dos. No, quedan tres. 200 metros. No tengo munición de escopeta. No podemos revisar un poquillo. Se ha hecho atar. Hay tubos. Hay un tubo. Ah, claro. No hay que ver nada. Ah, creo que me falta. Por aquí. No, no. De acuerdo. Vale Nada Nada Bueno Ahorita la linter Es que ven por la linter ¿Esto? ¿Qué la pasa? ¿Esto está? Venga Vale, coche de policía Aquí hay munición Necesito munición de escopeta Pero ya Munición de escopeta No hay munición de escopeta Es que deben gritar o algo La horda después Puedo hacer Para ganar muchos puntillos de experiencia Tirar una alarma de estas de ruido Y Y tirar un par de granaditas Matamos unos cuantos Vale, aquí están los tres Juntos Lo que hay aquí Está aquí la puñetera Está la horda aquí Sárgate de aquí Vamos a ver cómo abordamos esto Pues voy a hacer esto A ver Vamos a hacer esto Mira, mira Están todos aquí Eso explota Espérate Eso explota No 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 explota Pues hacemos así Viene un Por aquí No puedo hacer lo que quería hacer ¿Por qué? Saca la escopeta Saca la pilletera escopeta Saca la escopeta Bueno, me estoy hinchando a matar zombies Pero... Cae la puñetera horta No explota el... Pero ya que explotaba el chisbex A lo mejor me tengo que acercar más A ver cómo va a hacer el coño ahí Está plagado Sin que me vea Cae un montón ahí No hay tantos Es que a lo mejor le llega No le llega Espérate A lo mejor podemos hacer aquí ¿Dónde está? Esto no es tirado Esto no es... Voy a poner silenciado No tengo para poner silenciado No tengo No tengo granadas No tengo nada Vamos a tirar esto No le he dado No le he dado ¿Cómo hago yo esto? No le he dado I do No he dado Toca la this No, no... No, no... No, he dado Next Number Lo voy a gastar Me estoy poniendo una mala hostia Con esto A ver si llega desde aquí ¿Le llega a Haldi? No lo sé No llega Sí, ha llegado Ha llegado Ha llegado Está aquí la puñetera ahora A ver, déjate un poquillo A ver si vienen pa' aquí ¿Cuántos hay? ¿Pero qué es esto, tío? Y no hay ni explosivos ni hostias Estamos apañados Tengo que elaborar de estas mierdas Vamos a ver que se maten entre ellos Que se maten entre ellos A ver cuántos hay ahí ¿Qué es esto? Vamos a tirar otro A este No le da Vamos a hacer más ¿Qué es esto? Vamos a ver que se maten entre ellos ¿Cómo que ya podemos ir así? No, vas, 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 vas Para esto está Luego recojo y ya está Joder No sé cómo aportar esto Lo que hay ahí Lo que hay ahí ¿Qué cojones es esto, tío? Voy a coger la mod Me voy a acercar con la mod Pues si tengo que escapar Voy a bache Bache No, lo veo complicado esto Lo veo complicado No, lo veo complicado No, no, lo veo A ver, se pone a llover, venga, subete, un guardadín, vamos a coger un, espérate, aquí hay un, esto, más falta, ahora me marca por aquí, vamos a ver lo que hay aquí, vamos a echar un ojo, muy abisual, me gusta la puñetera ahora, eh, a ver si los puedo dejar, a ver si los puedo dejar, a ver si los puedo dejar, por aquí, voy a plantar, por ahí, se levanta en ese caso, a ver si los puedo dejar, ahí está, ahí está, pero como limpio yo los nidos, está ahí una puñetera ahora, como limpio yo los puñeteros nidos, y el depósito ese no explota, no explotas el depósito, bájate de aquí, vamos a probar a tirar un coste del volotón, a ver si, a ver si puedo, un cóctel molotov en el camión, no es que, no hay arbustos cerca, tampoco, para acercarse, que es esto, tío, voy a probar, voy a probar, voy a ir corriendo y voy a tirarle un cóctel molotov al camión, a ver si explota, solo por favor, no explotas, no explotas, matas, no estamos apañados, no tengo ni explosivos ni hostias, y la gasolina era nuestra, no explota la gasolina, no explota la gasolina, ahora no está, la hora, no estará seguramente, voy a echar un ojo por aquí, así, hay un contenedor, si voy corriendo al contenedor y me meto, a ver si, lo largo, no sé dónde está, si le tiro ahí una granada, o sea un cóctel, arderá, puedo elaborar cosillas aquí, esperamos a que se largue, vamos a probar, no es el mío, no es el mío, si que es, si que es, y el otro está en el camión, el otro está en el camión, su puta madre, con el puñetero nido este, vale, 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 vamos a ver, hacer así, vale, me falta que lo sé, hasta ahora, no vendrá por aquí ahora la horta, a ver si se alarga este zombie de aquí, A ver, marcha de aquí. Amigo. Joder, es de día. Quizá era porque era de noche, estaba la horca. Aquí. ¡A ver, sí! ¡Oh, Antonio! ¡Qué malo! ¡Ven! ¡Ostras, lo que hay aquí! ¡Lo que hay aquí! ¡Ostras, lo que hay aquí! Bueno, lo demás es que no son muy listos. ¡Venga! ¿Vas a salir del contenedor? ¿O se ha quedado bugueado aquí? ¿Se ha quedado bugueado? ¡Qué putada! ¡A ver si bato unos cuantos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Y corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pásate los zombies! ¡Montate la moto! ¡Joder! ¡Dale! ¡Venga, vamos a la moto! ¡Venga, vamos a la moto! ¡Súbete! ¡Y ahora vamos a por... ¡A por la noche! ¡Vamos a dejarnos un poquillo! ¡Necesito echar gasolina en la moto! ¡Ven ahí! ¡Ahí! ¡Ven! ¡Vamos a guardar! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a buscar en la sopa! ¡Munición! ¡Y esas cositas! ¿Dónde vais? ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! munición de escopeta un chatarra sí, chatarra ahí estamos aquí hay un bar pero es que no tengo tubos vale no habrá tubo por aquí no, no está por aquí ¿dónde estás, Lisa? a ver si encuentro un tubo por casualidad lo dudo mucho aquí en el baño no, aquí hay un trap un tubín por ahí no hay un tubo por ahí ahí está ¿Lisa? hostia, ¿dónde estás? tienes que estar por aquí arreglado mira lo que hay aquí pero no hay tubo no hay un tubo aquí no hay un tubo no hay a ver si hay un tubo por aquí está aquí a cojones no se va a abrir nada, ¿dónde está? aquí escondido por aquí, sí vamos allá aquí dentro vale debate de béisbol pero hay tubo necesito un tubo vale, supongo que estará en el piso de arriba hace un paso pequeño se defiende bien la chavalita vale aquí ya tenemos se defiende bien ¿aquí qué hay? esta es la letra de Lisa quiero olvidar vale parece algo que ella escribiría vamos a ver vale, ya está la misión completa ya está la misión completa pues nada, vámonos de aquí por aquí mismo no está esto plagado dejamos ha sido fácil a ver, tú vas a matar aquí en que vale, este tiene casco vale, este tiene casco aquí hay algo vale aquí no hay nada vamos, vamos para la moto vamos a bajar de esto F5 sí, F5 estoy apañado F5 veloscar mira, lo tengo mucho amor cuidao cuidao puedo hacer así lo puedo que sí lo puedo que sí necesito vale vamos a pillar un poquillo de aquí hay chatarra bueno, vámonos de aquí para qué quedar resina de no hace falta la resina de Nid aquí vamos a pillar la resina resina de Nid voy a hacer las flechas estas de así yo creo que nos vamos a ir de aquí ahí está vamos a hacer un viaje rápido espera gasolina vamos a pillar gasolina creo que va a haber gasojo por aquí seguro gasolina gasolina aquí ya hemos asustado aquí no hay gasolina a ver, alguna furgoneta o algo camionetas estas un bidoncillo por ahí de gasolina por favor aquí quizá no he mirado aquí hay un bidon de gasolina necesito gasolina voy a hacer el viaje rap ahí donde está la horda no voy a ir si no me queda más remedio habrá un bidoncillo por aquí de gasolina un maldito bidón de gasolina un bidoncillo de gasolina gasolina nuestro es Paul por favor voy a ir a la gasolina a por el bidon venga, vamos a por el bidon qué remedio qué remedio vamos a donde la horda aquí ahí hay un bidon ya no está el orzón esto que me está marcando ve hasta la ubicación esto es qué cojones es esto qué cojones es esto marcha bien qué cojones es esto debía hacer una misión secundaria o una misión secreta y aquí hay otra infestación que ya le echaremos un ojo ya le echaremos un ojo vamos a volver a la moto rápidamente voy a recoger todos los cadáveres y ahí hay un cantamayan agachado vamos a pasar aquí me está marcando otra cosita vamos a echar un ojo qué es esto tío vale ¿dónde? qué fumada es esta ya te tengo qué es esto tío vamos a seguir estas huellas ¿qué es esto? trompa de lazo mierda muévete ¿qué cojones era esto? vale estoy vivo estoy vivo bien, bien, bien tengo que coger mis cosas y que no me vean ajuchillo ¿qué es esto? ¿qué es esto? todas son mis cosas ¿qué es esto? vamos a ver la moto ¿dónde está? vale, estamos aquí polazo ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? yo me barcó, misión, yo ch Cathiever abarcaba no has visto nada me va a estar la ubicación ahora lo ves vale pues nada vamos a pillar la gasolina a ver si hay otro vidó por casualidad porque no se donde, ah esta aquí el vidó es a este vidó vámonos de aquí vámonos de aquí vale se ha alargado la partida eh lo partire, lo partire entro ah si hay otro vidó no se va a poneros consensos no se va a poneros consensos no, no se va a poner los consensos no es incógnitos no se va a ponerlos no se va a ponerlos Ahí estamos Ya que estamos Vamos a reparar Eso es Dejamos esto aquí Vamos a reparar Y hacemos un guardado rápido Y lo dejamos aquí Y en el próximo Vamos hasta aquí Y limpiamos esto también Yo creo que sí Pues nada, ya nos vemos en próximos episodios